Para los gobiernos trabajar en la protección de los derechos humanos resulta un tema apremiante debido a que debemos de garantizar a la ciudadanía un entorno de justicia, paz y libertad que les permitan a todas las personas gozar de manera plena de sus derechos pero también y ya lo resultó el presidente de sus deberes por ello en el gobierno del estado hemos venido trabajando muy duro en este tema para que de manera paulatina vayamos superando como sociedad temas como la desigualdad, la discriminación y la pobreza que en Sonora seguiremos siendo sus aliados y que seguiremos trabajando de la mano con usted y con el presidente estatal para poder cumplir cada uno de los preceptos de garantizar los derechos humanos en el estado y que vamos a seguir impulsando y apoyando para que siga creciendo la cobertura en derechos humanos en todo el estado informarle también que vamos a atender su preocupación que pronto tanto el presidente estatal, Raúl Ramírez y su servidor, el gobernador del estado le estaremos enviando al congreso del estado una iniciativa para poder homologar la ley nacional la ley que rige nuestra carta magna aquí en el estado de Sonora ¡Gracias!